Te spoileaste el capítulo de Chinsauman, si no ocurre nada nunca, ¿qué te van a spoilear de Chinsauman? Si se volvió One Piece tan rápido que ni nos dimos cuenta. ¿Qué pasó? ¿Denji vuelve a dudar entre una vida normal o ser el Chinsauman? Mientras piensa en si valora más la vida de Asa o la vida de Nayuta, y hay un montón de loquitos haciendo locuras de fondo, y la puta de la asociación Cazademonios no se muere, y luego está Yoshida poniendo caras intrigantes por ahí. No, güey, ya tomó la decisión. Cuidado.